Buenos días, comienza la semana y comienzo pues con mi Maipuri, esta mujer que está siendo testigo cercano a mí de todas las inquietudes que llevamos en los últimos tiempos. Pasó hace pocos días, el 8 de marzo, estamos ya a 15, pero hace una semana precisamente pasó el 8 de marzo que cuando empezó a celebrarse el día de la mujer trabajadora en los años 80 yo protestaba porque no hay ninguna mujer que no sea trabajadora, por lo tanto tiene que ser el día de la mujer en general y no entrar en el maquiavelismo de mujer trabajadora asalariada y mujer en su casa que es una persona también que trabaja y más que mucha asalariada, son esclavas de su hogar, de sus hijos, de su matrimonio, son personas dedicadas por completo a criar y a mantener la familia. Entonces cuando yo hablaba de aquella época pues yo me protestaba, protestaba y al final poco a poco pero se sigue manipulando y se sigue haciendo un conflicto donde no debe haberlo. La mujer igual que el hombre somos, componemos una sociedad y aquí lo importante no es buscar enfrentamientos, pero ya ha pasado, menos mal que ha sido más prudente el colectivo femenino y no se ha manifestado igual que se celebró el año pasado sabiendo que había ya epidemia. Menos mal, menos mal. Maripuri, enhorabuena por esa rectificación y que sigamos en el camino de la reconciliación entre que no nos manipulen, sé que no está manipulando el sistema que hay, pero que no es machismo ni es feminismo, es el sistema capitalista que hay que le intenta que haya mucha mano de obra, pidiendo mano de obra para que la oferta y la demanda. Cuanto más demanda, abajo la oferta y ahora tienen que trabajar dos personas para mantener una casa. Cuando en mi tiempo con un suerdo de un hombre se mantenía la casa. Yo recuerdo que en el año 74 me compré una segunda vivienda en el rincón de la victoria y como yo miles de malagueños. Ahora voy a otro tema que también me preocupa. Un año de confinamiento, ¿vale? ¿Cuántos besos me deben mis nietos y yo le debo a ellos? ¿Cuántos abrazos a mis amigos y cuántos besos a mi familia? ¿Cuánta amargura y cuántos sinsabores por culpa de una falta de previsión, quizás? ¿O por culpa de alguien que está manipulando todo esto? No nos merecemos ya que esto termine, ¿eh? Y que no haya vacunas suficientes, que en Gibraltar se hayan vacunado casi todo ya la población completa y a 10 metros, que están las fronteras, al otro lado hay un 1% o un 2% de vacunación, de vacunas o de vacunados. Muy fuerte. Yo lo único que os pido a los gobernantes de este puñetero país, que se pongan de acuerdo, que se dejen de tanto manipular, maniquinar con Murcia, ¿eh? Que llaman a los diputados de Murcia, que se han dicho que no a la moción de censura, le llaman que son tránsfugas. Más tránsfugas es la inearrimada que se ha pasado al sanchismo. Eso digo yo, porque esa mujer que se ha creído la dueña del cortijo se va de ciudadanos, no de ciudadanos, de los postulados de ciudadanos y traiciona a todos los votantes de ciudadanos y se va a pastar con Sánchez o con el PSOE, pero que es Sánchez, PSOE es Sánchez, ¿eh? Es normal. Y encima ahora televisión española no para. Televisión española. Pela. ¿Eh? Y todas las cadenas subvencionadas. ¿Eh? Viticando. Don Quijote, la verdad que es que es preocupante, sinceramente, la situación. Vamos a ver si habla el pueblo. Por eso he abierto una sección nueva que se llama El pueblo habla, habla el pueblo. Y estamos llevando a esta pequeña y modesta emisora o rincón informativo la opinión de gente que nos puede decir muchas cosas para que entendamos la realidad de la vida. Que Dios nos pille con pesado. Y por eso digo, voy a dejar de hacer tantas maripuri y tú me perdona, Maripuri y Don Quijote, ¿eh? Y me voy a convertir en El Sancho. Que veis a ver si arreglamos los problemas del comer. ¿Vale? Venga. Pues vamos a despedirnos con un fuerte abrazo a todos los que me seguís. Que cada día sois más. Y yo me alegro.